Muy buenas, cuberas, cuberos y cubitos. ¿Os acordáis de este cubo que hice en un unboxing, no sé, hará un par de meses o así? El Blanker Cube, que es un cubo que, bueno, quien no lo conozca, pues tiene un concepto muy chulo y es que, aparentemente, es un cubo súper fácil, ¿no? Porque parece que siempre está resuelto, pero esconde un pequeño secreto y es que, diréis, ¿se deforma? Sí, pero es que, no es que se deforme exactamente, sino que estamos delante de un cubo 2x2 con extensiones. Ya la he liado, pardaz. Ya no sé volverlo al sitio, si no me pongo a resolverlo. ¿Vale? Y, bueno, me he dicho, porque ya, bueno, la resolución la hice en el mismo día del unboxing, hice la resolución. Así que diréis, ¿y qué nos tienes preparado? Pues nada, contaros, básicamente contaros que este cubo tiene otro secreto escondido. Y no es otro que... Bueno, ese secreto está aquí, en este panfletillo. ¿Qué hay aquí? Vale, esto lo descubrí justo antes de... Tengo los niños en la ducha. Descubrí este panfleto y me lo guardé en la cartera. Y justo hoy, pues me lo he encontrado y he dicho, ostras, no me acordaba que esto me lo guardé por algo. ¿Vale? ¿Qué creéis que hay aquí dentro? Pues lo normal en los cubos, ¿no? Viene un panfletillo con instrucciones de cómo resolverlo, ¿no? En un 3x3, pues generalmente hay un método principiante o un método Friedrich o instrucciones de cómo ajustar las tensiones, etc. ¿Qué creéis que hay aquí? Pues aquí, este panfletillo, no te da instrucciones de cómo montarlo, sino que te propone retos. Concretamente, te propone ocho retos. Y aquí es cuando yo ya me rayé, porque si os fijáis, lo que pone en este lado es exactamente lo mismo que el que pone aquí. Es lo mismo. Y algunos diréis, pues igual están dos idiomas. No, no. Que, a ver, textos solo hay... Morphan Patterns. Morphan Patterns. Un panfletillo de cuatro páginas, ¿no? Por así decir. Y le sobra la mitad. Y dices, bueno, es que aquí detrás seguramente habrán cosas distintas, ¿no? Y aprovechando, pues lo mismo ya está. Por no dejarlo vacío. Pues a ver si es verdad. Aquí hay unos QR. Y información en chino y en inglés. QR, chino y en inglés. Es decir, aquí sobra la mitad. Esto es lo mismo que esto. Mira, exactamente igual. En fin, han desperdiciado papel. El caso que aquí te propone retos, ¿no? Pues te propone... Ah, son diez en total, ¿vale? Ocho por... Uno, dos, tres, cuatro formas que podemos hacer. Cinco, seis, siete, ocho formas. Nueve y diez formas. Bueno, esto parece la misma, ¿no? Bueno, mentira. Mentira, que esto engaña. No, que digo, igual la diez es la nueve dada la vuelta. No lo sé. No puedo estar seguro. Seguramente no, porque si son Patterns, no creo que se repitan. Entonces, bueno, el secreto que esconde es que este cubo, además de devolverlo a la forma cúbica, que sería la resolución que todo el mundo haría... ¿Esto qué es? Pues aquí hay una serie de Patterns. Entonces me he dicho, bueno, pues voy a... vamos a intentar hacer alguno. ¿Vale? Todo seguro que no, porque esto yo creo que es más complicado de lo que parece. Y, bueno, decíos que yo no he practicado nada esto, ¿eh? Así que seguramente, a lo mejor no puedo ni resolver ninguno. Eso, en estos momentos, para mí es una duda. Simplemente me he encontrado esto y voy a probar a ver. Así que, nos vamos a dar cuenta, seguramente en este vídeo, que este cubo, pues ofrece, pues eso, entretenimiento variado. Porque esto yo creo que no va a ser tan fácil. Vale, como sabéis, esto es un 2x2, ¿eh? Son 2x2 con extensiones. Gira por aquí, por aquí, y por aquí, y ya está, ¿vale? Todo esto es una pieza. Todo esto es una pieza. Esto de estos cuatro son una pieza. Esta sí que va suelta. Aquí hay dos. Y entonces, ahora, lo suyo es ir descubriendo cómo se conforma cada uno. Vamos con el uno, que es una especie de escalera. A ver qué podemos lograr ahí. Claro, todo esto es completamente intuitivo. A no ser que encontremos que tenemos una posición concreta y veamos que tenemos que rotar una esquina, pues bueno, la esquina ya la rotamos como sabemos, etc. Voy a ponerlo así. Y vamos a ver si logramos hacer el número uno, que es la escalera. Aquí estoy dándole vuelta un poco al tuntún. Y aquí tengo un bloque de 3, de 2x2x3, que podría ser, pues, podría ser la base, o podría ser la de arriba. No lo sé. Así que manteniendo esto voy a ver, por ejemplo, mira, podría ser la base, si consigo poner. A ver, no quiero romper esto. Este bloque no lo quiero romper. Voy a ir dándole vueltas hasta que algo me, más o menos, me diga que... A ver, si esto gira por aquí, evidentemente, aquí abajo no puedo poner nada. Por tanto, esta parte debería ser la de abajo, no la de arriba. Vale. No me sirve. A ver. A ver. No sé qué hacer. Es que no sé qué hacer. Necesito un bloque de... 3x2x3, es decir, ¿puedo colocar aquí 2 de alguna manera? Pues a ver, si hago así, aquí ya tengo 2, vale. Y aquí necesitaría una de 2x1. La de 2x1 es esta, pero está girada, vale. Vale, pues voy a orientarla. Voy a ver si la consigo orientar. Ya no sé qué he hecho. Ya no sé qué he hecho, ya me he perdido. A ver. Suerte. Vale, por suerte ya tengo un bloque de 3. Podría ser este. Entonces, si es este... ¡Uy! Si es este, necesitaría abajo, abajo estos dos, por ejemplo. Bueno, puede ser que abajo sea esto, por ejemplo. Y, o esto, ya tendría toda esta parte. Mentira. Eso tiene que crecer. Eso tiene que crecer. A ver. Esto debería de levantarlo. A ver, voy a levantar esta parte. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Bajo. 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 Subo. Subo. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Bajo. Bajo. A ver si no me he perdido. Eh... No, no he hecho nada. Voy a levantar este bloque. Y levantarlo así, ¿no? A ver. Ah, claro, pero... Vale, 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 vale. Vale. Tengo que considerar esta esquina. Es que esto lía, ¿eh? Esto lía, a ver. Voy a levantarla... Eh... Estaría bien levantarla hacia allá. Así. Bueno, en este caso así. Vale, va. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Queda levantada, pero... Ahora tengo que... Hacer. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Eh... ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado. Madre mía. Madre mía. Esto es más complicado de lo que pensaba. Y ya pensaba que era complicado, ¿eh? Pero... Si encima me lío... Vamos a hacer otra vez un poquito esto al tum-tum. Esto es una pieza de tres. Eh... Vale, ¿y qué? Bueno, le voy a ponerla aquí abajo, ¿no? Pero no puedo ponerla aquí abajo. Puedo ponerla... Puedo ponerla... Puedo ponerla ¿dónde? Aquí abajo. Vale. Tendría tres, pero aquí necesito cuatro. No, 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 no. Tres, cuatro. Madre mía. Vale, a ver. Vamos a intentar colocar cuatro. ¿Cómo colocaríamos cuatro abajo? Creo que puede ser el... El kit de la cuestión. Porque conseguir quizá el bloque este de dos por tres por tres... Quizás esto sea fácil. Pero lo complicado es seguir... Conseguir una base de cuatro. Entonces hagamos primero lo complicado. Una base de cuatro podría ser esto. Uno, dos, tres y cuatro. No. Pero lo que está claro es que el de cuatro... La pieza de cuatro, ¿cuál es? Es esta, ¿no? Esta es la pieza de cuatro. Esta tiene que ir abajo, seguro. Bueno, podría ir arriba también. A ver, aquí hay dos. ¿Cómo consigo... ¿Cómo consigo... Estoy ya moviendo un poco al tuntún? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, pero esto no puede ser la base. Me estoy liando. No sé qué hacer. ¿Cómo consigo la base de cuatro? A ver. Necesito piezas de dos. Dos piezas de... Que tengan dos. Esta extensión tiene dos. Y esta también. Voy a poner las juntas. Si puedo. Bueno, aquí ya sí cabrían cuatro. Esta la podría voltear. Y aquí también hay dos. Vale. Esta. Estas dos. A ver si me aclaró. Vale. Esta voy a voltearla. Sub, sub. Voy a hacerlo intuitivo. Ahora. Que no hay casi nada hecho. Vale. Ya tengo estas de cuatro. Y las otras de cuatro. ¿Cuáles son? Pues está el bloque este. Que debería estar abajo. Vale. Abajo pero volteado. Esto debe estar aquí arriba. Bueno. Esto estaba así. Está mal. Claro, esta por mucho que la voltee. No me va a cubrir eso. Porque esta pieza está arriba. A ver. ¿Se puede o no se puede? Qué lío, tío. Qué lío. Qué lío. Qué lío. Uy. Esta es casi, casi, casi esta. Casi, casi esta. Intentamos a ver si la podemos hacer esta. Por lo menos. Ya que estamos más cerca. Pero todo suerte. Aquí no hay nada buscado. Pero esta pieza es 2, 2, 1. Podría voltearla. Pero si la volteo me va a faltar aquí. Que parece que estemos cerca. Pero no estamos cerca. Porque esta pieza la volteo para que me coja el piso. Pero aquí me van a faltar 2. ¿Cómo me pueden faltar 2? Ah, porque igual aquí detrás que no se ve. No estoy tan cerca. No estoy tan cerca. Esto va a traer cola, ¿eh? Aquí hay entretenimiento para el gato. Marco Polo. Luego más que oír ese juego. No sé cómo se juega en los niños. Qué mal. Vale, claro. Esta pieza podría venir aquí. Así. Detrás no se ve. A ver si consigo colocarla aquí. ¿Cómo la colocaría aquí? Si coloco esta pieza aquí. ¿Aquí cuál va? Tiene que ir a alguna pieza. ¿Me entendéis, no? No puedo quitar esta pieza y ya está. Y colocarla aquí. Ah, esta. No, esta no. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Vale, vale, vale. Tengo que cambiar estas dos y ya está. Cambio estas dos. Cambio esta por esta. Se hacen un tipo T. Que aquí, a ver si no me lío. Tipo T. Intercambiar estas dos. Vale, vamos allá. Vuelta, vuelta, atrás, vuelta, adelante, vuelta, 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 Correcto, ya está, ya está, conseguido, conseguida esta a base de, mucha suerte, vale, ya tenemos esta, claro, el truco es que aquí, aquí detrás que no se ve, pues está vacío, pues ya tenemos una, aunque sea de suerte, vale, vamos a ver, si tenemos otra. Mezclamos al tuntún, y yo si hago una más, doy por, bueno, ya este vídeo, y si no, pues oye, a la intención en la que vierais que este cubo, pues tiene más posibilidades de juego, y que, bueno, es un cubo bastante barato, la verdad, para lo que nos ofrece, vale, es un cubo muy chulo, y aquí hay diversión para rato, no simplemente hacer el 2x2 y ya está, como veis aquí, incluso, bueno, que esto con un mirror, un mirror normal se podría hacer también, pero incluso lo mejor, eh, puedes hacer una forma al azar, por ejemplo esta, te la pones así bien, le sacas una foto, y el día de la mañana intenta reproducirla, que es un poquito esto también, ¿no? Alguien así jugando un poco a lo loco, le sale la forma, le dice, oye, pues, pues está bien como reto. Vale, a ver, ¿cuál podemos hacer? Voy a hacer como antes, voy a ir al tuntún, en la que, si vea una posición que se parece a algo, voy a partir de ahí, porque va a ser lo más fácil. O vuelvo a intentar la escalera, es que me quedo con el... A ver... Esto podría ser una base de 4, si este estuviera girado. Voy a intentar la escalera otra vez. A ver... Claro, es que por mucho que intente orientarla, sería así mejor. No. A ver, aquí hay 4 ya. Vale, esta queda arriba. Sí, esto tiene más sentido. Esta arriba, vale. ¿Qué más? Vale, esta empieza a aparecerse un poquito más, pero necesito también... No solo 4 aquí... Sí, 4 aquí, 3, vale. Oye, igual estoy cerca. Esta, esta pieza es de 2. Esta si la oriento por aquí, ya tengo la base. Y luego estas. Esta es la de 2. Si la oriento por aquí, ya la tengo, vale. Y creo que tengo ya la escalera. Sí, no me lío. Vale. Necesito orientar esta aquí. Esta, digamos. Necesito levantarla. Espera, 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 espera. Sí. Esta necesito levantarla. Y esta necesito, bueno... Y esta necesito, bueno... Como al orientar, necesito orientar 2. Lo que voy a hacer es orientar esta. Y a la hora de deshacer el camino para reorientar, usaré esta. A ver si por suerte cae bien. Y si no, pues me va a tocar orientar con esta. Que cualquiera de las 3 me sirve. A ver, esta hacia arriba. Subo. Subo. Bajo. Bajo. He bajado por esta, ¿no? Creo que sí. Me he perdido. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Ya no sé lo que he hecho. Porque esto... ¿Tiene algún sentido? Sí. Sí tiene sentido. ¿Tiene sentido? No. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Esta es la de... He girado. Uh, tengo que girar esta. Esto está bien. No sé lo que he hecho. Pero me continúa sirviendo. Esta. A ver. Consideramos esto la cara superior. Esta la tengo que... Girar así. Claro, es que yo digo girar así. Pero es que igual es así. Si tuviera colores. Los habría enseguida como son formas. Y encima con extensiones no estoy seguro. Si el giro aquí es horario o antihorario. Y esta tiene que ir hacia allá. Uf. A ver. Este debería de girar como. A ver. Así no. Porque la parte superior tiene que ser esta. Esa tiene que girar hacia allá. O sea, esta parte tiene que quedar arriba. Vale. No necesito colores para saber eso. Esta parte tiene que quedar arriba. Entonces, es esta hacia allá. Y empiezo por aquí. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Y se me ha quedado. ¿Qué ha pasado aquí? Dios mío. No puede ser. No puede ser. A ver. Ya no se lo. Ya he perdido. Ya he perdido. Si ya lo tenía. Ya lo tenía. Uf. Si ya lo tenía. Ya, ya, ya. Ya he perdido todo. Todo lo que tenía hecho. Lo he perdido. A ver. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? A ver. Aquí hay cuatro. ¿Os gusta verme sofrir? Es que lía muchísimo esto. ¿Cómo había conseguido el bloque de cuatro? La verdad es que ni me acuerdo. Aquí hay cuatro. No sabemos lo que hay detrás. Igual aquí detrás hay un vacío. Imaginemos algo tipo esto. Yo creo que la había hecho entera, ¿no? Antes la tenía a punto para hacerla entera. Esta no está, ¿eh? Pero también está guay. Esta no está, pero también está guay. La última se queda estable. Está guay, está guay. Va, la escalera. Hay que hacerla. Hay que sacar la escalera esa. Giros al tontún. Muy mal. A ver si hay algo que me... Si a mí me acordara cómo estaba... Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Ya lo tengo, ya lo tengo. A ver. Tengo un cubo de cuatro. Tengo un cubo de cuatro, el dos por dos por dos por dos, lo tengo aquí arriba. Y la base plana es esta. Y la base plana es esta. Vale. Esto, si no me lío, esto ya está. Esta ya está bien orientada. Hay que orientar estas tres o estas dos. Vale. Esta tiene que venir arriba. Subo. Aunque no me puedo liar. Es que... En un 3x3 esto es automático y aquí no sé por qué me lío. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Bajo. Bajo. He bajado con esta. Vale. Pero esto tiene que quedar levantado realmente. Vale. Pues lo levanto. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Y ahora, repito, con esta, que no tiene orientación, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. Y esto de... No, ¿por qué no? Vale, vale, vale. Si la orientación ahora está bien, la que tenía pensada, pero... Vale. Ahora esta tiene que venir aquí. Hay que ir así. Vale. Bueno, a ver, si os habéis dado cuenta, he orientado 3. Aunque esta, en teoría, no hacía falta. Pero es porque yo había considerado que para levantar esta iba en un sentido... Para levantar esta, yo había entendido que iba en el mismo sentido, me he equivocado, ¿vale? Pero pensando que iba en el mismo sentido, en la posición correcta. Y si tienes dos esquinas y las orientas las dos en el mismo sentido, necesitas orientar la tercera en el mismo sentido también. Si no es el cubo, no se queda coherente, ¿vale? Pues he utilizado esta como comodín. Pero, en realidad, si esta la he hecho, no me acuerdo, si horario, por ejemplo, si hubiera hecho antihorario, me hubiera ido al sitio. Porque he visto, visto lo visto, está orientado del dólares. ¿Vale? Y tengo que usar esta como comodín. Vale. Entonces, esta, ¿cómo lo oriento para que quede claro? Fijaos. Podríamos decir que tú en vez de allá, pero realmente no. Realmente no. Porque yo no quiero que... Voy a considerar que esto es la cara superior. Yo no quiero que la capa de arriba sea esta, la negra. Sino tiene que ser blanca. Tiene que ser el blanco, este blanco... Bueno, este o este. Ya estamos. Ya estamos. Yo no sé si... Tiene que volcar este o este. ¿Qué pieza va... ¿Qué cara va arriba? Aquí. ¿Esta o esta? Pues... Pues, 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 pues... A ver, yo creo que tiene que ser esta. Bueno, no lo sé. Voy a decir, porque como esta es negra, se va a tener que ir bajo. Ya, pero es que esta también es negra. Pues, pues, ya no estoy seguro. A ver, si me pongo así, tengo que volcar así. O así. ¿Cuál creéis que es la buena? A ver, con doble subo. A ver, esta. A ver, si hago así. A ver, si hago así. Y luego vuelve. Vale. Vale. Es esta. A ver si no me fallan los cálculos. Venga, subo por aquí. Esta parte es la que tiene que quedar arriba. Esta no. Es esta. A ver. Subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. Y he bajado por aquí. Entonces ahora tengo que subir por aquí. Hacerlo al revés. Subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. Y parece que sí. ¡Olé! Escalera hecha. Sale perfecta. No hay ningún hueco. Y, bueno, ya veis que este cubo puede ser más divertido todavía de lo que parece. Diez posibilidades. Te ponen aquí. Once, si consideráis la que acabo de hacer yo hace un momentito. Así por casualidad. ¿Vale? Y... Y nada, aquí hay entretenimiento para rato. Que es algo que no es que sea súper complicado, pero sí que te puede tirar un ratillo, ¿eh? Y esta no puede ser esta, no. No, porque se ve. Claro, ahora de aquí a aquí al 2. Porque que esté enumerada significa que podemos ir de una a la otra. O sea, de esta puedo ir a esta de forma fácil. Porque ésta, si os fijáis, sería... Yo intercambio estas dos. Estas dos se las intercambio. Se me va a quedar la corta aquí. Entonces, desde esta vista... ¿Me entendéis, no? Intercambio estas dos. Como esta es la pequeñita, desde este punto de vista no se va a ver. Por tanto, no, voy a hacerlo. Intercambio estas dos tipoteas. Si no me lío. Vuelta. Atrás. Vuelta. Adelante. Vuelta. Uno. Dos. Vuelta. Adelante. Vuelta. Atrás. Vuelta. Efectivamente. ¿Veis lo que os decía? Desde este punto de vista, sí que es ésta. Ahora, lo que he dicho, no sé si esto representa que ahora, para ir al 3, puedo partir de ésta. Para llegar aquí. ¿Qué pensáis? Ahora, pero de pronto lo veo difícil. No sé si tendrá sentido lo que acabo de decir o no. No lo sé. Bueno. Lo que era el motivo de este vídeo ya está más que sobradamente demostrado. Lo que quería decir. Lo que quería mostraros. Y nada, ya sabéis. Que si no tenéis este cubo, por un precio barato relativamente. Mira, casi casi sin querer. Con un precio relativamente barato. Aquí tienes diversión para el rato. Y el cubo es muy chulo. Esto que sea todo blanco. Este que es blanco, con base negra, está muy guay, la verdad. Bueno, dicho y hecho, si tienes este cubo, no te lo dejes en barbecho. Ah, hasta luego. Gracias por ver el video